Hola a todas y a todos. Vamos a hacer un intento de reescribir la historia de la filosofía y vamos a acudir a los orígenes a tiempos pre-filosóficos en donde el papel de la mujer era significativamente distinto al actual. Iremos con Alejandra, nos va a hablar de ello. Seguidme. Buenas tardes Alejandra. Hola, buenas tardes Paz. Estamos en este apartado de las filósofas ante la historia de la filosofía pero concretamente en un momento en donde nos vamos a plantear si la historia al aplicar la perspectiva del género no tiene otra forma de ser leída. Y concretamente hay dos autoras, Rian Eisler y Marija Jimbutas que tratan esto en el campo de una visión general de la sociedad. Cuéntanos quiénes son. Bueno, Marija Jimbutas es una arqueóloga y antropóloga norteamericana de origen lituano ya fallecida y ella, bueno, pues a raíz de una serie de excavaciones arqueológicas en las que encuentra multitud de figuritas de mujeres, pues saca una serie de conclusiones de las que va a servir Eisler para proponer una nueva teoría de la evolución cultural. De la evolución cultural que va a llamar teoría de la transformación cultural. Y Eisler, ¿qué nos puedes decir de ella? Bueno, pues Eisler es también norteamericana de origen austríaco, todavía sigue en activo y basándose entre otras en los estudios de Marija Jimbutas, pues propone lo que llamó la teoría de la transformación cultural. Sí, verdaderamente ella nos habla de que socialmente, a nivel universal, tenemos dos tipos de sociedades, de las sociedades de dominación y las sociedades colaborativas. Vivimos en una sociedad de dominación y nuestra historia inmediata es una sociedad de dominación, pero esto no siempre ha sido así. Originariamente las sociedades fueron colaborativas. ¿Originariamente cuándo? Bueno, pues según Eisler habría que remontarse hasta el paleolítico. Durante el paleolítico, el neolítico, edad de bronce, supuestamente la estructura de la sociedad no sería de tipo dominación, sino más bien una sociedad colaborativa. Entonces ella se plantea como ese modelo en un momento dado sucumbe y perdura hasta la actualidad. Y perdura hasta la actualidad, pero el contrario, el violento y dominante. Entonces, consideran que las estatuillas, los registros funerarios que nos quedan, pinturas, consideran que se pueden interpretar como registros psíquicos de cómo fue esa sociedad colaborativa. Por ejemplo, ¿a quiénes adoraban? Efectivamente, la inmensa mayoría de los restos, de los hallazgos consistentes, básicamente en estatuillas, también pinturas, pero básicamente estatuillas representaban la figura femenina. Lo cual nos lleva a pensar que lo que había detrás era una ideología basada en un culto a la mujer como generadora y creadora de vida. Sí, sí, sí. Y todas las simbologías que tienen muchas veces, por eso el libro este, es el cáliz y la espada. La figura del cáliz que representaría el útero y que darían vestigios también dentro del cristianismo, es la representación de lo que da vida y también de lo que se regenera a partir de la muerte. Pero no solamente eso. Me comentan las autoras que en esa época ya había muchos adelantos tecnológicos, materiales e inmateriales. Por ejemplo, ¿cuáles? Efectivamente, siempre se han considerado, pues los libros de texto, manuales de historia, etcétera, siempre han puesto el origen de la civilización en el creciente fértil, en Mesopotamia, en el Próximo Oriente. Y el resto de Europa ha sido considerado puro salvajismo, ¿no? Se ha creído cultura, tecnología y tecnología de ningún tipo. Exactamente, y sin embargo, demuestran lo contrario. Y efectivamente, los hallazgos arqueológicos nos demuestran la existencia de unas culturas muy avanzadas a nivel urbanístico, a nivel saneamiento, a nivel… Eran unas culturas básicamente agrícolas, pacíficas. Nos han apenas encontrado armas, utensilios de metal, más que aquellos encaminados, o sea, utilizados en la agricultura. Entonces, bueno, detrás… Sí, que ellos tenían sus adelantos. No es cuestión de decir que la historia de la humanidad empieza más tarde, ¿no? En estas sociedades agrícolas ya teníamos un desarrollo tecnológico material e inmaterial, porque también existía su religión, sus leyes, sus formas de organización social. ¿Cuál es la sociedad última en la que perlive esta sociedad igualitaria? Bueno, pues Creta, la isla de Creta, la cultura minoica, ¿no? Sería, o la peregriega, digamos, sería la última cultura en la que la figura femenina encarnada, bueno, encarnada no, pero representada por la diosa, tendría su mayor expresión. Expresión, la gran diosa. Sin embargo, llega un momento que se pasa de esta sociedad colaborativa igualitaria, que no matriarcado, sino colaborativa igualitaria, a una sociedad de dominación. ¿Por qué? Según Marija Jimbutas, ella postula como motivo, como causa de ese vuelco en la evolución cultural, la llegada, la irrupción en ese mundo del Mediterráneo Oriental donde existían estas culturas avanzadas, pues de una serie de pastores, de gentes nómadas, que en busca de mejores condiciones de vida, de tierras fértiles y con otra ideología, otro tipo de religión, irrumpen en estos escenarios. Y en oleadas sucesivas acaban o se fusionan y acaban imponiendo otra visión de... Otra visión de la realidad, de organización social. De organización social se impone a la preexistente. Y también de religión, claro. Pasamos de las diosas a los dioses, concretamente. A los dioses, no que no vaya a haber diosas. Y digo no que no vaya a haber diosas porque quedan huellas, quedan vestigios en las sociedades posteriores. Por ejemplo, en Grecia. Sin duda. Las diosas griegas... Diosas como, por ejemplo, Deméter, Hera, Tenea, Afrodita incluso, son diosas fregriegas, fresociedad dominante, de dominación. Sí, sí, han quedado sometidas ahora a un dios, pero todavía perviven. Sí, han cambiado su papel, pero perviven. También señala la autora, dentro de la filosofía, la grandiosa de estas sociedades agrícolas, representaba el ciclo de la vida, representaba el tiempo cíclico, y bueno, todos los espacios cíclicos que hay. Y eso quedó en el pensamiento filosófico griego también. Incluso señalan cómo es posible que en una sociedad androcéntrica, como fue la de la Grecia clásica, hubiera alumnas en la escuela pitagórica o en la escuela platónica, hubiera directoras de escuelas de filosofía areta, es decir, en ella hemos hablado aquí, en uno de los vídeos, y dice, porque todavía pervivían elementos en donde la mujer tenía su preponderancia. Ahora va a estar relegada, va a estar en segundo lugar, pero todavía pervive. Pero me llama mucho la atención porque uno de los sitios en los que pervives en el cristianismo. Efectivamente, la figura de la Virgen María es un claro vestigio de ese culto a una divinidad acogedora, sustentadora de la vida, compasiva. Y hay un símbolo muy llamativo, la serpiente. ¿Qué significa esa serpiente que todavía pervive en el cristianismo? Bueno, la serpiente podríamos relacionarla en la Biblia con el jardín del Edén, la pérdida de ese mundo feliz y que, bueno, debido a la transgresión de la mujer, al comer del árbol, del conocimiento, se perdió, pues bueno, perdió. Porque una de las representaciones de las diosas era en forma de serpiente. Sí, sí, la serpiente está asociada con, sería una serpiente acuática, porque el agua era considerado el origen de la vida. Entonces, son todo animales, los animales representativos de esa grandiosa, eran siempre, la mayoría de las veces, asociados con la fuerza del agua como nutriente, como nutritiva y generadora de vida. Entonces, sería eso, la serpiente acuática, pájaros acuáticos, ese sería el simbolismo. O la serpiente, porque muda la piel y la regenera. Entonces, también esa generación, regeneración, también sería un elemento considerado. Y claro, evidentemente, para un planteamiento cristiano, que ya está situada en una sociedad de dominación, hay que apartar a la población del culto a la serpiente. Apartar a la población del culto a las serpientes, apartar a la población del culto a las diosas y a esas sociedades pacíficas e igualitarias que existían. Señala a Islart también cómo ella ve a la figura de Jesucristo todavía dentro de una sociedad igualitaria y pacífica, pero no el cristianismo, sobre todo a partir de San Pablo. Bueno, la figura de Jesús estaría en una sociedad de dominación. La sociedad judía era una sociedad de dominación. Es un caso muy peculiar. No sé, realmente los expertos no saben explicar cómo pudo darse esa figura en ese contexto. Se podría entender como eso, como también un residuo de esos antiguos ideales de igualdad. Sí, ella lo interpreta así como Cristo Jesús con la figura de María Magdalena, con las mujeres, como serían reminiscencias que todavía quedan de esa sociedad. Sin embargo, llega un momento ya que el cristianismo opta totalmente por apartar a la mujer. La mujer sometida al varón, como decía San Pablo, y siempre sumisa. Y en silencio también. Y luego nos señala puntos muy importantes porque ella le da mucha importancia a la educación espiritual. Lo que hace la educación espiritual para pasar de una sociedad agrícola a una sociedad igualitaria, a una sociedad de dominación. Entonces, el clero, en compañía del Estado, ha provocado ese cambio y señala mucho la caza de brujas. La caza de brujas no se podía permitir. Primero, el culto a religiones antiguas. Y en segundo lugar, había que apartar a la mujer de poderes, como podía ser el poder de la reproducción. Bueno, y todos estos estudios y estos cambios, este vuelco, ¿a quién se lo debemos? ¿Qué movimiento está detrás de todo esto? Hombre, sin la aportación de los estudios feministas, de movimiento feminista, hubiese sido muy difícil llegar a estas conclusiones. Estos son los estudios de perspectiva de género que tanto han reivindicado a los feministas. Pero esta autora va más allá de su obra. Dijimos que era investigación-acción. ¿Cómo continúa la acción de esta autora hoy día? Hoy en día, ella tiene una asociación para promover ese cambio de paradigma hacia una sociedad de colaboración. Entonces, yo he estado mirando su página web informándome y la verdad es muy interesante porque propone desde seminarios, cursos, hojas que explican, o sea, infografías donde se explican las ideas más importantes de movimiento, talleres, en fin. Todo para ayudar a provocar otro vuelco en la evolución cultural. Sí, ella es optimista y piensa que la única manera de revertir este proceso en el que estamos inmersos de violencia, desigualdad, cambio climático, que no consiste en eso, que las ideologías antiguas no están funcionando, no están ayudando y que se necesita un vuelco total. Un vuelco como el que se dio en la historia en ese momento concreto, pero en la otra dirección, por supuesto. Bueno, pues cuando hablamos de la reescritura de la historia, de la filosofía, aquí tenemos una reescritura también del mito y hecho con perspectiva de género y que nos propone una sociedad que no es utópica, en ese sentido no está en ningún topos, sino que fue real, que existió y por lo tanto es posible. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.